Pará, pará, pará Que el cáncer de la soledad Se ha levantado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más 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 Y sin hogar sobrevivir, al reposilo de maldad Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar, sin preocuparme en nada más Total que es tarde pa' volver, total que es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, quemaré tus fotos, quemaré tus fotos Yo quemaré tus cartas, para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, quemaré tus fotos, quemaré tus cartas Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos, quemaré tus fotos, quem marque tus fotos